La compañía Redmond presenta el robot de cocina M110E. Él preparará miles de sabrosos y saludables platos y le dará tiempo libre. El robot de cocina Redmond M110E sustituye a una gama entera de electrodomésticos, cocina de guisar, horno, robot de vapor, horno de pan, freidora y muchos otros, lo que significativamente ahorra presupuesto familiar y espacio en la cocina. El robot de cocina Redmond M110E cocina bajo presión dos veces más rápido y conserva todas las vitaminas y propiedades nutritivas. En este caso, gracias al sistema de defensa multinivel, es totalmente seguro. El recubrimiento antiadherente del recipiente le da la posibilidad de cocinar en el robot de cocina Redmond M110E con una pequeña cantidad de aceite e incluso con total ausencia del mismo. El Redmond M110E cocina automáticamente. Simplemente coloque los productos en el recipiente y ajuste el régimen. Terminado el tiempo de preparación, usted obtendrá un maravilloso plato para toda la familia. En el Redmond M110E están implementados 55 regímenes automáticos para la preparación de sopas, papillas, segundos platos, guarniciones, bebidas y muchos otros. Entre ellos se encuentra el programa especial Caza, para preparar platos de carne dura y grandes trozos de carne o aves. Palomitas, para la preparación de crujientes palomitas de maíz. El especial régimen multi-cook le da la posibilidad de, por sí mismo, establecer el tiempo de preparación de 2 a 99 minutos. Usted puede elegir los ajustes para los platos tradicionales de su familia, recetas originales modernas de Internet o preparar especiales platos de autor. Asimismo, en el M110E existen todas las funciones populares, las cuales hacen uso del robot de cocina más cómodo, programador de inicio, conservador de calor, recalentamiento. En el juego completo, contenedor para preparación al vapor con base, cesta para frituras, vaso de medidas, juego de cucharas y achicadores. Asimismo, en el juego completo se incluye el libro 100 recetas, realizado por el equipo de cocineros Redmond. Robot de cocina M110E. El profesional en su cocina.